Hoy asistimos a una cena muy especial, hoy ha sido el día de la investidura de la Real Maestranza de Caballería de La Habana, en la cual han sido muchos caballeros y damas las que han sido investidos. Entre ellos podemos destacar también a Doña Remedio, nieto del Río, que también ha ofrecido esta cena privada en los jardines de su casa. Aquí nos encontramos, bueno pues a un petit comité diríamos, personas importantes y personas que realmente se dedican a hacer el bien, que en definitiva es la función que tiene la orden, es una orden que lleva muchísimos años, lo contaba Alfredo, pero ahora vamos a hablar con él que nos lo va a definir mucho mejor. Bueno pues nada, nos van a tener al día y nos van a ir contando lo que van a hacer, creo que ya tienen planes para hacer también una cena benéfica, pero eso ya será más adelante, ya lo iremos contando también, vamos a disfrutar de esta velada. Y ahora vamos con don Alfredo García Till, que nos va a hablar cómo ha sido esta investidura que se acaba de realizar en la iglesia, y que bueno ya nos anunciaba que iba a ser el lugar en mayo, ya llegó el momento, ya llegó el momento, enhorabuena, felicidades por este cargo. Muchas gracias, pues nada, hemos hecho una investidura en cierto modo privada, porque no se pueden hacer dos capítulos, o sea dos investiduras al año, y justo por el cambio que ha habido o que va a haber el día 20 de equipo directivo, de la Junta Directiva de Gobierno en Madrid, se celebrará una investidura en Madrid el 20, y hemos hecho esta especial aquí en privado del día 14 de mayo. Lo hemos hecho en la Capilla de Santiago, que es de nuestra, somos hermanos mayores, honorarios de la hermandad del Cristo del Amor y de la Virgen de la Caridad, que es nuestra patrona en Cuba. Don Alfredo, como ya es la primera vez que lo entrevistamos, porque ya es oficial, no se podía hacer entrevista, sí que me gustaría que nos dijese un poco qué es lo que hace esta orden, y contar un poquito a los telespectadores para que los conozcan, aunque ya es muy conocida, porque es una ciudad que se llama... 1709, no es tan antigua como unas órdenes de cruzadas, pero esto no tiene nada que ver, esto es una orden española, esta fue creada en La Habana en 1709, y se le dio la patente de real por parte del rey Felipe V, y exigió que fuera a semejanza de la de Sevilla, entonces los uniformes prácticamente son los de aquella época, y la dedicación principal, aparte de, por supuesto, de llevar el nombre de España, y en este caso de La Habana, como colonia y como virreinato español, lo que hacemos es una labor social y caritativa, porque es lo único que queda. ¿Qué se hacía? Las reales maestranzas nacieron porque era la nobleza quien las realizaba en su zona de influencia, pero se hacía fundamentalmente para conseguir oficiales para el arma de caballería, que normalmente eran nobles, y entonces se les pedía, el rey les pedía que organizaran maestranzas para montar a caballo, aprender, hacer todas las gestiones y todas las marchas, y poder nutrir de oficialidad a los ejércitos, eso ya no existe, ahora simplemente es caridad y social. Bueno, a usted también le va a tocar hacer un papel importante, una labor también, como usted está acostumbrado, de hacer cosas bien, me imagino que ya habrá mucho también para hacer gala, para hacer cosas bien. Es que hasta aquí Doña Remedios, que siempre también ha organizado esto con tanto cariño, además. Sí, Doña Remedios es una de las nuevas damas maestrantes, que encima nos asequia con una cena en su casa, por todo lo alto, a todas las personas que han asistido. Pero ya he dicho que es una cena privada y un acto privado, porque no teníamos tiempo a dividirnos entre Madrid y Marbella, y tener a ciento y pico, doscientas personas, como tú sabes que estamos acostumbrados a hacer. Este verano intentaremos, porque tenemos fecha ya concreta, pero estamos en duda cuál de las dos elegir, haremos la cena de gala con un componente ya caritativo, cosa que hasta ahora no era más que los grupos de asistentes y de maestrantes. ¿Quiere destacar alguna cosa más? No, no, que paséis muy buena noche y que sea lo más divertido y agradable lo que ha preparado Doña Remedios, que es impresionante. Muchas gracias, don Alfredo, una vez más vamos a tener ocasión de hacer más entrevistas y de que nos cuente. Hoy vamos a deslacar un poco, pero ya no te dejaremos ya... A vuestra disposición. Gracias, don Alfredo. Gracias a vosotros. Doña Remedios ya es nombrada dama de este orden real de La Habana y de Caballeros de La Habana, y es la primera vez, porque es la investidura ya oficial que ha tenido lugar en la iglesia. Sí, 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 ha sido, no ha sido, ya sabes, es con el Cristo del Amor y la Virgen de la Caridad, que también es muy bonito porque tú ten en cuenta que a ser hermandad de La Habana, la patrona de La Habana es la caridad del jobre. O sea que hemos tenido una caridad española, pero rememorando la caridad del jobre. Yo estoy contenta, como tú verás, aquí sois bien recibidos todos. Sí, nos sentimos aquí súper bien. Y qué alegría poder dar la noticia también a todos los telespectadores, porque esto es un gran acontecimiento. Bueno, es bastante importante, sí. Muchas gracias por atenderlo, enhorabuena. Gracias. Y bueno, os vamos a seguir siempre. Gracias. Bueno, vamos a saludar a Giuseppe, que también ha sido investido hoy como caballero de esta Real Orden de la Maestranza de La Habana. Y bueno, yo creo que es una satisfacción también, ¿no? Poder pertenecer a estas órdenes, que además lo que se cae es ayudar y hacer el bien. Claro, como siempre, es una gran satisfacción. Hoy ha sido una ceremonia muy emocionante, muy bonita. Ha venido el teniente alcalde de Marbella, el comisario, gente muy ahorrada, ahora que sí. Y estamos encantados de seguir podiendo hacer bien para la ciudad. Ha sido algo muy privado, ¿no? Como aquí, ¿no? Sí, muy, muy privado. La ermita, ¿cuál es? No sé cuál es. La pequeñita, sí. Y la verdad es que ha sido muy, muy, muy emocionante. Pues enhorabuena. Y ya, bueno, ya cuando vaya pasando un poco más de tiempo, que me vayáis contando ya lo que estáis haciendo. Y ya iremos desarrollando todo para darlo a conocer. Muchas gracias. A vosotros. Chao. Vamos a hablar con el señor Fran, el caballero también de la Real Maestranza de Caballería de La Habana. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que impresiona mucho veros con vuestras medallas, el traje. Bueno, yo sé que está muy acostumbrado allí a eventos. Igual también a que te entreviste, ¿no? Pero hoy me gustaría que hablásemos un poco de esta orden. Mira, yo creo que para mí la importancia de la maestranza es que es la única de las maestranzas que se ha creado fuera del territorio. Bueno, es que sí, estemos en la isla de Cuba, que fue parte del reino en su momento. Pero claro, después de la pérdida de Cuba, yo creo que es muy importante que nosotros mantenemos un poco la historia de este país, de esta parte de España tan importante. Y a mí, como soy extranjero, como escucha ya por la voz, que he nacido en Alemania, pero ya desde muchísimos años España me ha acogido con mucho cariño y mucho corazón. Y es mi casa, es mi... Nosotros también, una de las funciones es también hacer cosas benéficas para lo más desfavorecido, ¿no? En vuestro caso, ¿ya habéis hecho ya alguna... ¿Te veo importante? Nosotros... No lo sé. Se va a hacer, ¿no? Sí, exacto. Nosotros ahora mismo estamos realmente empezando a mover el tema de la maestranza. Y es muy importante moverlo, porque al final nosotros tenemos suerte aquí en España. Y tenemos que devolver parte de esta suerte a la isla que tenemos en el corazón. Así que yo creo que es importante mover en esta sociedad las posibilidades que tenemos para recoger dinero para Cuba. Muchas gracias por atendernos. Gracias. El primer apellido es Rodríguez de Maribona, el segundo apellido es Dávila, que es andaluz, y Conde de Alba. Bueno, yo creo que es un señor muy conocido e importante. Así me lo han presentado y no tenía el honor de conocerle. Pero sí, hoy felicitarle sobre todo por esta investidura que ha tenido lugar hace unos momentos. ¿Cómo ha sido representada? Pues... Muy emocionante, porque yo vengo representando a la presidia de la ceremonia, pero en nombre del actual presidente de la maestranza de Caballera de la Habana, que es el Conde de Carrión de Calatrava, que no le era imposible venir, porque tenemos además una ceremonia en Madrid también la semana que viene, que eran demasiado seguidas. Y para mí ha sido un honor, porque el grupo de caballeros y damas de la Real Maestranza de Caballera de la Habana, en Marbella, están haciendo una magnífica labor. Están haciendo una labor de captar nuevos miembros, pero teniendo en cuenta sobre todo los fines de la maestranza, que son al margen de mantener las tradiciones, por eso vamos con uniformes tradicionales y con las decoraciones tradicionales, pero sobre todo actualizado a las necesidades que tiene hoy la sociedad. Entonces lo que queremos es obtener fondos para ayudas, sobre todo en situaciones difíciles de pueblos como el de Cuba. Lógicamente, el nombre de la Maestranza de la Habana, que se creó en 1709, pero tenemos mucha relación con Cuba. Casi todos, o muchos de los que somos de la Junta de Gobierno, somos descendientes de españoles cubanos, o sea, digamos, de la Cuba española. Mi abuela nació en La Habana, mi bisabuela también nació en La Habana, y entonces por eso queremos, digamos, aumentar las relaciones entre España y Cuba, pero además haciéndolo extensivo a toda Hispanoamérica, porque la única maestranza que se creó en el siglo XVIII, bueno, en general, en toda la historia, en España, en la península, hay varias, pero en América solo se creó una, solo dieron autorización a una maestranza, aunque se pidieron en otras zonas de América, y la única que se autorizó fue la de La Habana. Entonces, por eso tenemos preferencia con La Habana y con Cuba, y queremos aumentar las relaciones con este país, pero queremos hacerlo extensivo a toda Hispanoamérica. Entonces, hacer colaboraciones, que haya una delegación de la maestranza de La Habana en cada uno de los países hispanoamericanos, que todos tienen una relación muy estrecha con España, para intercambios culturales, para intercambios sociales, para todo tipo de actividades, que sea fomentar precisamente eso, las relaciones entre los dos lados del mar. Muchas gracias, ha dado una explicación que yo creo que ha quedado claro. Había dudas sobre la orden de la maestranza, yo creo que me ha quedado muy claro, y se lo agradezco esa explicación tan clarita y tan entendible. Muchas gracias a vosotros, gracias. Hablamos con el señor Antonio Belón, que hoy también ha participado en esta investidura, aunque ya él fue investido, es así. Efectivamente, el año pasado y en la misma fecha, el 14 de mayo, fue en la Iglesia de la Encarnación, el nombramiento de los primeros caballeros de la Real Maestranza de La Habana, aquí en Marbella. Y este año se ha repetido, pero decidimos hacer una intimidad en la capilla de la Plaza de los Naranjos del Cristo del Amor y ermita de Santiago, de la que los reyes de España también son hermanos mayores honorarios y por tanto en la Real Maestranza de La Habana, pues venía bien la realeza unos con otros, de que estuviéramos dentro de la monarquía en el nombramiento. Ha estado muy bien el acto, ha estado por supuesto nuestro monseñor don José Sánchez Herrera, ha estado también el primer teniente de alcaldes, Félix Romero, y el comisario de policía y todos los maestrantes, los que han entrado, han entrado cinco señoras y dos caballeros este año, siete. Y los que ya éramos, pues hemos ido a acompañarlos y hemos sido a su vez padrino de algunos de los nuevos caballeros. El acto ha sido muy bonito, pues la Plaza de los Naranjos ya conocéis todos como es y el honor histórico, que por primera vez la historia es de Marbella, en esa ermita de Santiago, pues ha celebrado un acto de esta categoría de la Real Maestranza de Caballería de La Habana. Enhorabuena, le felicito, porque bueno, la labor de estas órdenes es también ayudar. Es de caridad, o sea, en su época, pues bueno, tenía uno el caballo y estaba en la guerra, y ahora después todas esas órdenes han decidido en el tema de ayudar. En este caso, pues la primera cosa sería Cuba si nos dejaran de ayudar. Entonces, pues estamos en esa cuestión de ayudar a los demás a carita y a todos los necesitados. ¡Gracias! 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 Gracias, Kim. ¡Gracias! No puedo por menos que agradecer también al Hermano Mayor de la Real y Excelentísima Cofradía, de Nazareno, del Santísimo Cristo del Amor, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista, por el inmenso honor de habernos recibido hoy como hermanos honorarios. La interesantísima historia de la Real Maestranza de Caballería de La Habana, que muchos de ustedes ya conocen perfectamente, la teníamos publicada en un pequeño libro que todos tienen a su disposición, pero que no era más que un modesto trabajo de mi autoría, a modo de pequeño avance de lo que queríamos hacer de forma más elaborada y que ahora, gracias a la colaboración de doña María Teresa Cornile, que en unos días recibirá en Madrid el premio Marqués de Almendares 2022, tenemos proyectado ampliar en las próximas fechas en la que siempre será bienvenida la colaboración de todos ustedes. No obstante, solo recordar para los que están aquí por primera vez, que en el año 1709 nació esta maestranza de caballería en la bellísima ciudad de La Habana y cuatro años después, en 1713, su majestad don Felipe V, por medio de real decreto, otorgó su real aprobación, gracias a la cual se pudo comenzar a denominar Real Maestranza de Caballería de La Habana. En 2015, un grupo de entusiastas decidimos recuperar esta olvidada institución y hoy podemos decir que han pasado 313 años desde que nueve regidores sabaneros de entre los linajes más ilustres y distinguidos de la sociedad cubana y española tuvieron el acierto y el arrojo de iniciar su andadura. Algunos de los que estamos hoy en la Real Maestranza procedemos de aquellos nobles linajes y entre los cuales quiero destacar muy especialmente a los miembros de una distinguida familia residente en Miami y que descienden prácticamente de todos los apellidos más importantes de la historia de La Habana, fundadores de aquella Real Maestranza de Caballería que hoy recuperamos. Me refiero a don Luis de la Vega y de Cárdenas, marqués de Almendares e hijo de la marquesa de Bellavista y de Campo Florido, que hasta ahora ha sido delegado de nuestra corporación en Cuba y en Estados Unidos. Y que si Dios quiere, desde el próximo día 20 de mayo, en que como saben tenemos convocadas las elecciones, tendremos la satisfacción de estar bajo su mandato si es elegido nuevo teniente de hermano mayor. Entrando también a formar parte de la nueva Junta de Gobierno, sus hijos, don Luis y doña Natalia de la Vega y Salazar como maestro de ceremonias y vocal respectivamente. Y una muestra de lo pequeño que es en definitiva el mundo. Hace unos días, comentándole al marqués de Almendares que hoy estaría en Marbella con una dama de la corporación, doña Consuelo Crimeyes Hidalgo y Agamonte, nacida como él en La Habana, me comentó que han de ser parientes porque como Consuelo también lleva el apellido Zayas y que a los Agamonte los han conocido toda la vida siendo grandes amigos de sus abuelos y de sus padres. Quiero dar las gracias en nombre de todos los caballeros y damas de nuestra real maestranza a los que han participado en la Junta de Gobierno saliente y por supuesto muy especialmente a nuestro teniente de hermano mayor, el ilustrísimo señor don Jaime Díaz de Arcaya y Veloso, conde Carrión de Calatrava, que tanto ha ayudado a esta corporación en los momentos difíciles después de la dimisión del excelentísimo señor Duque de Medina de las Torres que le precedió y en los tiempos convulsos del terrible COVID, que quiera Dios que nos deje libros libres de su esclavitud para siempre. En esta fase de la historia de la real maestranza de La Habana, los miembros de su nueva Junta Directiva nos hemos fijado como propósito y como se especifican nuestros estatutos, el organizar corporativamente a la antigua nobleza hispano-cubana. Pero al ser esta real maestranza la única que se fundó en la América Española, pretendemos que esté abierta también a todos los antiguos territorios hispanos que estuvieron bajo la tutela de la corona española, manteniendo así una tradición varias veces centenaria. Territorios que, como todos sabemos, abarcaban medio mundo, motivo por el que se nos conocía como el imperio donde nunca se pone el sol. Frase acuñada por Fai Francisco de Ugalde, refiriéndose a don Carlos I, rey de España, y emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, y en el cual se incluían territorios de media Europa, islas en el Atlántico y en el Mediterráneo, bastísimos territorios en América y en África, que se acrecentarían más con su hijo, el rey don Felipe II, con las islas filipinas y los archipiélagos de Vicronesia en el Pacífico, que también se anexionaron a la corona española. Por este motivo, podemos decir que en esta Real Maestranza estamos abiertos a todo el mundo, a todas las civilizaciones, a todas las personas, siempre y cuando compartan con nosotros la manera de ver la vida, junto con nuestros objetivos, nuestros proyectos y nuestras ilusiones. Somos conscientes de que necesitamos y tenemos la obligación de adaptar la Real Maestranza a nuestros tiempos. Es decir, queremos hacer una simbiosis entre los antiguos valores religiosos, caballerescos y morales propios de la ancestral nobleza y los actuales planteamientos sociales y culturales que caracterizan o deberían caracterizar, mejor dicho, a nuestra actual sociedad. Por ello, nos proponemos continuar con la realización de distintas actividades en la medida de nuestras posibilidades y que pueden ver en la publicación de la que hemos hablado. Estas serían, fundamentalmente, el impulsar las líneas de promoción histórica, territorial, social y cultural de Cuba y de todos los países americanos del ámbito de la monarquía hispánica. Y precisamente, en este orden de cosas, me es muy grato recordar que este año vamos a otorgar el premio Marqués de Almendares 2022 a una gran estudiosa de la historia habanera, como es la investigadora cubana, doña María Teresa Cornide, que el próximo día 20 viajará a España para recibirlo personalmente. De la misma forma, uno de nuestros objetivos tiene que ser también el ayudar a nuestros hermanos de Cuba en la difícil situación que están soportando con los graves problemas sociales y económicos por todos conocidos, recolectando con distintos medios los fondos que nos sean posibles y que canalizaremos especialmente por medio de la Iglesia de Cuba. Así, como así, nos hemos comprometido con el arzobispo de La Habana, nuestro capellán de honor, y con el obispo de Cienfuegos, con el que tengo una larga y muy satisfactoria relación de amistad. Como algunos saben, un grupo de caballeros y damas de esta real maestranza teníamos proyectado en el pasado mes de abril de 2020 el celebrar una ceremonia en La Habana con motivo del Bicentenario de la Ciudad de Cienfuegos, donde iba a tener el placer de impartir una conferencia de nuevo sobre su fundador, el asturiano José María de Cienfuegos, sobrino y heredero del ilustre don Gaspar de Jovellanos y Ramírez de Jove. Con ello, se iba a realizar también una visita a nuestra querida ciudad de La Habana, con la intención de celebrar la Santa Misa que iba a oficiar su eminencia reverendísima el arzobispo de La Habana, para tener seguidamente un almuerzo de hermandad. El maldito COVID nos lo impidió, pero no obstante, con la ayuda de Dios, nuestro proyecto se mantiene y así será un honor y una satisfacción el poder realizar nuestra sencilla celebración por la real maestranza de caballería de La Habana en esta bellísima y singular ciudad después de tantos años transcurridos, instaurando así una costumbre que esperamos se repita todos los años. Ni que decir tiene que para mí es un motivo de enorme satisfacción el poder realizar esta celebración en la bellísima ciudad de La Habana al ser el lugar donde mi abuela paterna, doña Hada de Valdés y de Valdés, vino al mundo y cuya importante casa, ahora en un estado lamentable, tuve la oportunidad de visitar hace unos años honrando su memoria. Y por supuesto, sería un enorme placer el que todos ustedes pudieran acompañarnos en este tan histórico como emotivo viaje. A raíz de esto, les quiero hacer partícipes de una novedad que tendremos en el próximo capítulo de la Real Maestranza que celebraremos en Madrid el próximo día 20 de mayo. Y es que por la generosidad de nuestra dama maestrante, doña María Cristina Santos de Díaz, que tuvo que salir de Cuba en el año 1960 por razones de sobra conocidas por todos, se celebrará la Santa Misa en la Iglesia de Santa Bárbara con el cáliz de la Iglesia del Salvador del Mundo, en la ciudad de Marianao. Esta iglesia fue inaugurada en el año 1882 en honor de su benefactor, don Salvador Sama, marqués de Marianao, su antepasado, y con motivo de su visita a Cuba como dama de la Orden de Malta, tuvo la oportunidad de regresar a este templo y en cuya visita el párroco le obsequió con el citado cáliz, que había sido usado en los años gloriosos y felices de la época de la Cuba Española, la llamada Perla de las Antillas. El párroco no sabía el origen de este cáliz, salvo que había pertenecido a la Iglesia desde su fundación, y así con este obsequio se renovó un enlace de más de 129 años y que también tendremos la oportunidad de conmemorar en la ceremonia de la Real Maestranza de Caballería de La Habana en Madrid. Todos estos valores de los que hacemos gala, de los que nos sentimos enormemente orgullosos y que nos han transmitido nuestros antepasados, tenemos que hacer lo imposible para a su vez transmitirlos a las generaciones venideras, en estos tiempos convulsos en los que se está perdiendo la caballerosidad, la educación y las buenas costumbres. Con este motivo, en la Real Maestranza de Caballería de La Habana y la propuesta de nuestro futuro nuevo teniente de hermano mayor, el señor Marqués de Almendares, se ha aprobado en Junta de Gobierno el que se puedan inscribir los hijos de caballeros y damas de nuestra corporación, recibiendo en nuestras ceremonias el diploma que así lo acredite, junto con la miniatura de la medalla, dejando pendiente su juramento como caballero o dama de esta Real Maestranza cuando cumplan la mayoría de edad, si así sigue siendo su voluntad. Finalmente, quiero expresar el ferviente anhelo de todos los que actualmente componemos esta Real Maestranza de Caballería de La Habana, de que su majestad el rey don Felipe VI, como continuador de la labor de su antecesor, el rey don Felipe V, nos honre con su regio protectorado, aceptando el nombramiento de hermano mayor, como es habitual en otras reales maestranzas, y muy especialmente la de Sevilla, de la que nuestros antepasados, fundadores de la Maestranza de La Habana, ya nos dejaron muy claro, quisieron inspirarse, y en lo que nosotros, siguiendo sus deseos, intentaremos seguir el cauce que ellos tan sabiamente nos marcaron. No quiero cansarles más, y mucho menos que se retrase, esta magnífica cena que nos ofrece tan generosamente Doña Remedios Nieto, por mi culpa, por lo que solo me queda agradecerles de nuevo, en nombre de esta Real Maestranza de Caballería de La Habana, y especialmente del estudiante hermano mayor, el ilustrísimo señor Conde de Carrión de Calatrava, muy efusivamente, su presencia, su ánimo y su atención. Muchas gracias.